¡Suscríbete al canal! Carlos, ya eres uno de los jugadores que han obtenido más guantes de oro, esta peculiaridad que Carlos tiene al jugar la segunda base es algo impresionante. Claro, claro, para lo trabajamos, para hacerlo mejor año tras año, no estancarse, yo nunca he sido conformista, trato de ayudar a mi equipo si es en bateo o en fildeo, yo sé que a lo mejor no bateo una racha que no batee, pero trato de hacerlo mejor en la defensiva y puedo ayudar al equipo a ganar con una jugada. Carlos, te vemos que siempre estás muy activo, el chispa, el chispa no solo demuestra el por qué el sobrenombre de chispa al interior del clubhouse, sino también en el campo, esto Carlos, cómo es que nació esto de ser la chispa y vemos que lo aplicas muy bien. Ah, claro, claro, es lo impractivo que soy, siempre he estado así de niño, de chiquillo, me divierto, es un juego, lo hago, me divierto, me pagan por hacerlo, lo hago bien y como les digo, es un juego y hay que divertirse, hay veces que las cosas salen bien, como les digo y hay que no frustrarse, hay que sacar adelante el juego y adelante. Carlos, esta temporada que está marcando en un inicio no muy bueno para los Tigres, pero pues todavía es joven y tiene mucho para dar toda esta temporada, Carlos. Claro, claro, si va empezando, vamos ya se puede decir unos 23 juegos creo, si no me equivoco, pero bueno, todavía falta mucho por delante, ya acaba la primera vuelta, hay que prepararse para la segunda y empezar una racha buena, no se puede decir. ¿Cómo se prepara Carlos Gastelum para salir día con día al terreno de juego? Bueno, no, que día tras día, no, solo cuando amanece me encomiendo Dios y que me cuide de lesiones, de enfermedades y a salir a jugar mi béisbol, que es lo que hago, ¿no? Carlos, pues ahora jugando con grandes ligas que están de regreso a los Tigres de Quintana Roo, ¿esto es un motivo para decir, para no bajar las pilas? Claro, claro, es una motivación para nosotros, ¿no? Que tengamos a Cantú, a gente ya, a Mezco, a Rodríguez, que ellos vienen que jugaron allá en Estados Unidos, AAA o Grandes Ligas, ¿no? Pero como les digo, nos da más ánimo para hacer las cosas mucho mejor y ellos vienen a aportar también su ayuda, ¿no? Nosotros, pero bueno, Dios dirá qué pasa con los Tigres y todavía falta mucho por recorrer, ¿no? Ok, Carlos, pues muchísimas gracias, ¿algún saludo que le quieras dejar a los seguidores de Punto Campeche? Bueno, que sigan apoyando a su equipo, ¿no? Que esto va empezando a rachas buenas, rachas malas y, bueno, como le puedo decir, hay que apoyarlos, ¿no? Ok, Carlos, muchísimas gracias, muchísima suerte. Yo soy Maylen Martínez y estás en Punto Campeche.